¡June! ¡Tyrell! Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque, sí. Y es un sí bien jodido. Si les llevamos la vacuna... Antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. ¡Por aquí! La vacuna está más adelante. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien. Acabemos con esto. ¡Tyrell! ¡Ahora! ¡Deprisa, ya casi estamos! ¡No! ¡Gill! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Será la fuente de energía. La fuente de energía. La fuente de energía. ¡Aparta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito esa vacuna! ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Bien! ¿Jill eres tú? ¿Carlos? Estás bien. Vigilaré desde aquí. Buena idea. ¡Cuidado, tienes compañía! ¡Detrás del quinto tanque! ¡Ahora! ¡Acaba con el cabrón! ¡No! 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 ¡Aquí vienen más! ¡Número uno! ¡El mío! No era mi objetivo, pero me lo quedo. ¡Sí! ¡Más de camino! ¡Chile! Ahí viene la grúa. Pusará para tremar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chile, atrás! ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo. ¡Ahora! 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 Vale, te veré más adelante. Nicolai, ¿a dónde has ido? Tengo que recuperar esa vacuna ¡Listo! ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! No, 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 no Tú imprimes dinero Me gusta el dinero Nuestro acuerdo seguirá en efecto ¡Ahora suelta el arma! ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones Pero... Ya sabes cómo es esto La ciudad está a punto de estallar Y no puedes ponerle precio a una vida ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve tras Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo Yo me ocupo Confío en ti Vale Presta atención Porque esta va a ser la última vez Abriendo compartimento Justo lo que buscaba Enfriamiento en proceso Por favor reactive las partes de energía Mierda Necesitamos Lo has notado, ¿eh? ¿Quieres más? Dos puentes sin activar Dos puentes sin activar ¡Vamos! ¡Se llevó en pelea! Una puente sin activar ¡Suscríbete al canal! Todas las puentes han sido activadas ¡Activación en proceso! ¿Crees que no sé cómo acabar contigo? ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Pillo a la izquierda! ¡No! ¡No! ¡Hasta nunca! ¡No! 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 Todavía puedo alcanzarle. Todavía puedo. Oh, no. No me detendrás. Te prometí esto. ¿Verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir Umbrella a escombros. Diez minutos hasta el impacto del misil. El misil ha sido lanzado. Es la señal para él. Adiós, señorita Malentai. Es una pena que no me hicieras caso antes. ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. Gil, ¿estás bien? Déjame. Déjame. Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... de la ambición. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.